Es un jugador de básquetbol profesional en Nueva York que estaba armado hasta los dientes. Se trata de Sebastián Telfair, a quien detuvieron junto a su sobrino porque manejaba con las luces de su vehículo apagadas. En el interior del vehículo, además, la policía encontró tres armas de fuego cargadas, un rifle semiautomático, municiones y hasta un chaleco antibalas, además de dos bolsas de marihuana. Madonna en dos de sus giras, pero en el 2012 decidió enfocarse en la actuación y el resto es historia. Escuchemos. ¿Qué fue lo que más te atrajo de tu vida?